...body, se llame camiseta, la que sea, debe colocarse de abajo para arriba. Ese es el secreto número uno, que muchas mujeres no saben y empiezan a colocarlo de arriba para abajo. Y te puedes quedar un día o dos días y nunca va a pasar de ahí. Es más, hay gente que hasta ha cogido tijeras y la han cortado porque no se lo van. Entonces, el ideal es colocarlo de abajo hacia arriba y uno tiene que hacer, digamos, el ejercicio de mover su cuerpo de lado a lado para subirlo de una manera especial. ¿Qué otra cosa es súper importante? Es comprar la talla que es, mirarse uno en el espejo y empezar a acomodar los tejidos donde deben ser. Entonces, acá voy a dar la vuelta un poquito. Uno se mira en el espejo y ve que, digamos, la parte de la colita que es la que sale o el glúteo, la parte que uno quiere realzar, pues quede encima de este tejido para que lo que haga es el ejercicio de hacer un napa o hacer que levante. Que toda esta parte quede básicamente estilizando todo lo que es el talla. Que el brasier siempre queda al borde del tejido fuerte. Porque si tú lo pones, como hicimos el ejercicio del anterior, más arriba o más abajo, pues te va a sacar un gordito. Y la otra de las claves importantes cuando tú usas un borde es acomodar las tirantas que no te quede apretado, pero que tampoco te quede suelto. Cuando a ti te queda apretado, de pronto uno no se da cuenta y está normal. Pero no llevas ni una hora y uno en esta parte ya, no se va a aguantar. Y te va a quedar marcado y ya dice uno, oiga, desesperado. Pero igual, si lo dejas también muy suelto, vas a estar todo el día ahí. Entonces hay que tratar de que le quede a uno cómodo, sin apretar y sin que quede suelto. Este es el ejercicio para la hora de usar uno, digamos, un busto libre. En este caso, y acá pues por lo que le estoy mostrando para que ustedes lo vean. Yo siempre coloco el brasier en la parte de arriba cuando vos usas un busto libre. Porque este ejercicio es lo que hace un busto libre. O sea, uno lo debe colocar de esta manera. Para que si ustedes ven inmediatamente el ejercicio que hace es levantar, centrar y realzar el busto de una manera súper bonita. Para que uno se vea atractivo. Y a todas las colegas les encanta que esta parte se vea súper bonita. Para todo, para verse unos y sentirse chéveres. Este es el concepto de lo que son las prendas de control. Ayudar a que el cuerpo se vea más libre. Ayudar a que el cuerpo se vea más libre.